Jackson, allí está el extranjero de Kinza, hace un giro, va para dos Jackson, doble. Americana en poder de Jackson, allí está Jackson, va para tres Jackson, triple. Allí está Jackson, jugó para Robert Butler, va para tres Butler, triple. Thomas que hace una mague, va hacia la pintura Thomas, la cacheteó David Jackson. Va a ir con el primer lanzamiento, simple. Doble, Americana en el aire, simple, simple para Kinza. Allí está Jackson, se planta Jackson, va para dos dobles, doble de Kinza. Va a ser el ganchito Tintorelli, bordea el sexto, la pelea Jackson, va para dos, doble y falta personal Jackson. Simple, simple de Kinza. Hay tres, Yanela que juega para Jackson, se planta Jackson para dos, doble, doble de Kinza.